Calispera, creo que es claro, creo que es claro el juego, creo que en el momento en que no estamos fuertes en ambas áreas no tenemos nada que hacer, así que mantuvimos el球, tuvimos el ritmo del juego, pero después, si tuvimos chances, tuvimos que ganar y después, con muy pocas acciones, concedimos el gol, así que si queremos competir y estar ahí en la play-off, necesitamos algo más y no podemos bajar en nuestro carácter y en nuestra intensidad, porque no somos un equipo que puede competir por todo, así que eso es todo. Para mí era un gran desafío, cuando no era capaz que en las dos padellas, era un padellas en el cual tuvimos el elegimiento, el bálas fue el primero y el mismo pero no las fuertes fuertes que hicimos, desde las fuentes, sin estos fuentes fuertes fuertes fuertes, con mucha fuertes 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 fuertes, fuertes 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 fuertes, si queremos, 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 no deberíamos hacer el caractere, la personalidad y la que nos sirve en su presencia. Por eso, y la que nos sirve. Buenos días. ¿Qué es lo que hemos hablado en la segunda parte? Porque en la primera parte fuimos mejor y en la segunda parte tuvimos una mala performance. Sí, es algo que hemos hablado en la mitad de la sala de entrenamiento, para que no podamos reducir un porcentaje de nuestra intensidad, porque si no, sabíamos que con pequeños detalles pueden ganar el juego. Lo hemos hablado antes y es verdad que reducimos la intensidad, reducimos nuestra personalidad para jugar el juego, trabajar con más dudas y es algo que no podemos hacer. Necesitamos mantener la misma intensidad y el mismo ritmo en ambos lados. No podemos ser muy buenos porque fueron muy buenos en la primera parte y en la segunda parte. Nosotros no estuvimos en nuestra performance, así que necesitamos cambiar estas cosas. Necesitamos ser más inteligentes, necesitamos ser más fuertes, porque si queremos competir, necesitamos mejorar mucho en estas cosas. Gracias. 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 Gracias.